Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de KeitaHiroD10 Sean todos bienvenidos a su canal de preferencia Como pueden ver, el arbolito sigue ahí, quizás hasta cuando Hoy día les traigo un video de Conan Exiles ¿Sí? Así como lo escuchan Primer video de Conan, que no es directo, que no es like He pillado a unos tipos raideando una casa Toma, cuatro personas raideando una casa Explotando, robando una casa Y no me van a creer, me salieron persiguiendo a mí Por suerte me pude escapar por el agua Pero les tengo un clip de tres minutitos Seas de barrio fina, baby, descalda y perreo A mí me gusta, yo no te lo miego Es más, en el dos pa' uno no pide ni el hielo A mí me gusta, yo no te lo miego No eres ninguna santa, por lo que veo Oh, con ch***, weón Están raideando una casa Oh, con ch***, weón Están raideando una casa noooo wey aaaah no no la me va a volar oh yo me voy a la conchita volvemos compadre vamos vamos wey no yo no vi nada jajaja no wey la me va a volar hermano estos maricones son los que raidean las casas no wey aaaah el cabello blanco más rápido que la conchita madre no me tiré hermano me tiré hermano pícala wey uuuh me va a alcanzar ese wey este no es rápido wey no me cago nooo encima vienen 4 wey yo vi que eran como 4 wey conchita madre wey yaaa que wey nooo uuuh conchita no me puedo subir wey nooo nooo me estan matando el caballo wey nooo uuuh 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 no se la van a llevar pelas no se la van a llevar pelas no se la van a llevar pelas puta la weyada wey maricones andan apiñado wey raideando las casas de los guenes que no estan maricones wey me voy a ir por abajo wey para que no me vean y voy a irme lejos wey no me voy a ir para la casa si no me van a ir a radidar la casa a mi wey los maricones son los que andan reventando las casas wey para que tengan ese grito son niveles 60 oye los maricones no me quieren dejar salir del agua wey que paja wey perros culiao mira mi caballito wey voy a tratar de hacer dar la vuelta e ir a buscar la montura no mas wey y bueno aqui les dejo a los funeditos esa tal athena y todo su clan fue los que me mataron al caballo voy a buscar venganza wey este wey no se va a quedar asi y bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo video que lo hayan disfrutado tanto como yo jugando no olviden darle un like y un apoyo ahi para seguir subiendo contenido de conan que igual esta bastante divertido el juego y de a poquito vamos a ir añadiendo mas mas fuellitos mas contenido que no sea apex lane espero que las pasen muy bien con mi canal yo que la paso muy bien grabando nos estamos viendo suscríbanse hasta la proxima chau me estan matando al caballo me he matado al caballo weon hijo de...